Muy bien, la ruta histórica conocida como Ruta 202, ya no es más Ruta 202, ahora es Ruta Provincial 23 y allí en Malvinas Argentinas está trabajando el Intendente Leonardini repavimentando más de 27 dársenas de paradas de colectivos de marcación a lo largo de toda la avenida de una bicicenda. Ya se finalizaron 22 cuadras, un 40% del total de la obra. Este es un trabajo además en términos preventivos para una arteria importantísima que conecta además después con San Miguel, Ruta 8, beneficia a 80.000 habitantes de los barrios San Marcelo, San Calal, Guadalupe, San Jorge, Barilari y Los Cedros. Además de todas aquellas personas que circulan por el hogar. Son 78.520 metros cuadrados de repavimentación. Le dijo el Intendente Leonardini, es un avance importante, más allá de las dificultades, seguimos avanzando, poniéndolo en condiciones para que la gente pueda transitar de la mejor manera para más seguridad. La obra pública no se detiene en Malvinas Argentinas porque nos conecta y nos une, finalizó el Intendente.